Te vi de la mano que uné y me quise morir, pero no Te vi que de la mano que uné y me quise morir, pero no Buena pelo la Vicky, pero no ¿Sabés que no? Para pelo de parte de Vicky Buena pelo, loco, mirá ¿Qué le decís? ¿Qué le decís a la Vicky? Se lo lleva, ¿no? Mirá, dice que es para vos ¿Qué le decís a Vicky, pelo? Para Estrella, feliz cumpleaños Saludito, levantamos, cae parte de todos los pibes Es re tímido, ya Este que es de los pibes, loco Tomá, ahora sí Vamos, Luz Mirála a ella, mirála a ella Y todos los fumancheros suben las manos La gente arriba, levante la mano Para cantar con la cumbia linda Y todos, todos dicen Sos mi único amor Mi botella de alcohol Voy a fumanchar Para olvidar Que no regresarán Que te ha marchado Porque... Y a Buenos Aires Y las palmas arriba Y las palmas arriba, vamos Jumbia Jumbia Palmas arriba Palmas arriba Es que no haces palmas La liga La liga Y las palmas arriba Vamos, Luz Vamos, Luz Entra, entra Xavi Bienvenido Con amor, ¿no? Toma cumbia Toma cumbia Escucha Sos mi único amor Mi botella de alcohol El papel hecho de este burro ¿Qué? ¿Qué? Ajá Para olvidar Que no regresarán Que te ha marchado Porque no voy a cambiar Y si ya te cansaste Y de mí me retire Ya lo sé Ya lo sé Los pibes dicen Es que no soy ¿Sabés que no? Y ahí te vas Ahí va Que la vagancia En mi rutina Vos en tu casa Y soy latina Y ahora me quiero matar Y ahí Y todo Que la vagancia En mi rutina Por mi careta Irresentida Y ahora que Yo también Como Sos Mi único amor Mi botella de alcohol Que voy a fumachar Para olvidar Que no regresarán Y no Que te ha marchado Porque no voy Vamos Vamos ¿Qué hacemos ahora? Lo nuevo para vos Con las manos en alto de todos Sammy Presentando La Liga 2012 Lo nuevo Y tu lado te vas Para todas Para Fisango Para Vélez Saludito Este Con la mano se va así 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 Te vas Quedando Quedando Sin mi amor ¿Sabés que sí? Lloré Y ahora Sos vos La que llora ¿Por qué? ¿Por qué me perdió? ¿Y qué? Y no Vas a pedirme perdón Ni ahí Si nada te importó ¿Qué? Mi amor ¡Otra vez! ¡Ey! Te vas Quedando Sin mi amor Sí Sí ¡Ey! Lloré Ya Sos vos ¿Qué? ¡Cómo! ¡Dale! Que si nada te importó Mi amor Porque eras tú El amor de mi vida Yo te tuve que olvidar Y no quería Porque eras tú El amor de mi vida Ajá Más arrepentida tú estás ¿Y qué? ¿Qué? Y resentida ¡Uepa! Los aplausos Los aplausos, loco, de verdad Para ustedes, loco ¡Bien fuerte! Alta, buena onda, loco, de verdad La verdad se pasan Gracias a todos Como siempre, loco Cada vez más fan Cada vez más gente, loco La verdad que son re piola a todos, loco A toda la gente de 2020, gracias Para las pibas, loco A toda la gente de la radio también Gracias, chicas, por la bandera ahí a todas Las Rochas Ahí me acordé A Raquel, a la Rochita de Tita y la Liga Las Puertas Ligas Para las pibas, loco Para mi hermanita Junior Su hermana postiza ahí, presente Y su otra hermana también ahí que está Dale ¿Qué hacemos, Lumi? Lo que vos quieras, maestro Tenemos que esperar un ratito Así que nada Bueno, vamos a esperar Contamos un chiste Contamos un chiste Saludito ahí para las mimosas también de la Liga ¿Para quién? Vamos a dar un saludo a la Fortaliga A la Rochita A la Rocha Piola A la Rocha Piola, la Loquita también Para las pibas allá también A todos, loco DJ en la cabina Vamos, Lumi Hacemos otro, loco Hacemos otro nuevo Ahí va Palmas arriba Palmas arriba Y que nace palma la Liga, la Liga Para vos ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Listo? Después de todo Te sigo esperando Ahí te vas ¡Ey! Después de todo ¿Qué? ¿Qué? Ahí va Y están sin ti Me están marchando A ver Tienes razón Me equivoqué No te cuides No valoré Después de todo Sigo esperando Yo también ¡Venga, venga, venga, venga! Y que me vengas a buscar Y que volvamos a empezar Escucha Para que llenes el vacío ¡Ey! 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 ¡Diabos! ¡Con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Es que no hacen palmas! ¡La Liga! ¡La Liga! ¡Oye cumbia! ¡Oye cumbia! ¡Para todos! ¡Más de lo nuevo! ¡La Liga 2012! ¡Para Fernando, loco! ¡Salud, Jackie! ¡El Messi de Braille ahí, eh!